Durante siglos, las religiones han venerado los restos de sus mártires. Estas son las reliquias más extrañas que nos hemos encontrado. ¡Hay de todo! Suspiro de San José ¿Cómo se guarda un suspiro? En una botella, efectivamente. Al parecer, San José estaba bebiendo y suspiró atrapando el aliento en la botella. Sigilos más tarde, casualmente, unos monjes la encontraron y supieron que era el santo suspiro. Actualmente se encuentra en el Sancta Santorum del Vaticano. Dientes El tema de los dientes también es algo que se le ha ido de las manos a la religión cristiana. Y es que hay más de 64 dientes de leche de Jesús en iglesias de todo el mundo. Aunque un niño solo tiene 20. Pero también hay un diente de Mahoma en Turquía y otro de Buda en Sri Lanka. Este último dicen que da el poder de gobernar el mundo a quien lo posea. Mano de Santa Teresa Unos meses después de la muerte de Santa Teresa, se exhumaron sus restos y se encontraron con que uno de sus brazos se mantenía incorrupto. Así que le cortaron la mano. Después de tener varios propietarios, acabó un poder del dictador español Francisco Franco. Según cuentan, el caudillo dormía con el relicario bajo la almohada y moriría sosteniéndola en 1975. Última cena El cáliz de la última cena es el objeto más buscado, aunque los valencianos sostienen que el que hay en su catedral es el verdadero. Pero hay tantos objetos de la última cena que se podría hacer otra sin problema. Desde la mesa, que hay dos para no ser menos, hasta vajillas completas, el pan que tomaron y, ojo al dato, trece lentejas de la última cena. Plumas Te preguntarás de dónde puede haber salido unas plumas como reliquia. ¿Algún santo tenía pájaro? No, para nada. En Alemania había dos plumas y, atención, un huevo que puso el Espíritu Santo cuando visitó en forma de paloma a la Virgen. Por muy extraño que parezca, las plumas fueron adoradas como reliquia hasta el siglo XIX, cuando misteriosamente desaparecieron. Virgen María También hay bastantes objetos venerados de la Virgen María, desde el brazo, el corazón, la lengua o el hígado. Pero los cristianos creen que ascendía a los cielos, así que la más importante de las reliquias es la de las gotas de leche materna que se encuentran en la Catedral de Oviedo. Santos pañales De la infancia de Jesús se conservan muchas reliquias aparte del prepucio, desde el heno del portal en el que vino al mundo, que se venera en Santa María la Mayor, hasta la cola del asno que llevó a Jesús. Bueno, realmente hay dos colas. Aunque lo más curioso es lo del pañal de Cristo, que se mantiene en San Marcelo, en Roma. Prepucio de Jesús Jesús nació en Judea de padres judíos, así que tuvo que ser circuncidada a los ocho días. María Magdalena fue la protectora del santo prepucio, pero desapareció durante siglos, hasta que un ángel se lo entregó a San Gregorio. En 1900, el culto a esta reliquia fue prohibido, ya que había 17 distintos en iglesias de toda Europa. Cabeza de Santa Catalina Santa Catalina de Siena murió en Roma, sin embargo, la gente de su ciudad quería venerar a la santa e intentó recuperar su cuerpo. Pero como pesaba mucho, la arrancaron la cabeza y se la llevaron en un saco. Hoy en día se exhibe en la Basílica de Santo Domingo de Siena, junto con un pulgar que parece ser que tampoco pesaba mucho. Reliquias de más. Para evitar que hubiese un número excesivo de templos, la iglesia católica solo permitía levantar uno si tenían reliquias. Así que los restos de santos se pusieron de moda, dando lugar a más de 60 dedos de San Juan Bautista, 48 clavos de la cruz de Cristo, 460 de las 30 monedas de plata de Judas y hasta 4 cordones umbilicales de Jesús. También hay pelos de barba del demonio, estornudos del Espíritu Santo o huellas de las posaderas de Cristo. Eran otros tiempos, pero ¿crees que estas reliquias tienen el poder que se les otorgó en la antigüedad?